No te mandas la casa, por favor ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, hija? Es solo para RON number ¿Qué? ¿Pero por qué le colgaste a mi boyfriend? ¿Cómo es que tienes novio? Y yo no lo sabía Con razón en el teléfono hay casto el día Don't tell me, por favor, que no lo puedes creer Si mis amigas tienen boyfriend, yo también puedo tener Tú y tus amigas son unas chiquillas Que todavía no saben cómo calentar tortillas Y ahora les digo no, ya quieren andar Mejor debería resucitar a estudiar Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos A mí me vale más dejar el rollo del norte Lo único que quiero es que la siempre me se comporte Para que las más pequeñas, las más grandes que te pones Tengo que ir a la extensión, salgas en calzones Tú no me entiendes, dad, yo no soy niña, dad Yo voy a tener novio y I don't care if you get mad Estoy enamorada y mi padre no lo entiende No entiendo ni quiero, ni quiero entender A él pertenece mi alma y mi mente O yo me lo madreo el día que me lo encuentre Sé que sigues saliendo con ese estupi No creas que no estupi A ese tipo de cabrón y no le hagas confianza Que nadie me lo canta Pero él es diferente, él no es paninero Es muy trabajador y yo por eso lo quiero Pues a mí me vale el trabajo en la licorería Porque ahí se la pasa fregoniando todo el día Él solamente toma los fines de semana Pero los otros días juma mucha marihuana Entiende mi muchacha Que no lo quiero, pero es que soy muy chica Para que ella me se lo viera Él sí me quiere, dad Que no te puedas, dad Con mi madre la robaste cuando ya tenía mi edad Pues sí, pero Oye, yo da acá el bobogón Puro microwave Me voy enamorada Y pa' que todo lo entiende Mira, yo lo único que entiendo es que le voy por aquí Ay, chiqui, yo lo hago Me lo madreo El día que me lo encuentre Hi baby Entonces si vas a venir Yolanda Kimberly Puedes teléfono Nos vemos un ratito, ¿ok? No quiero que te pase No quiero que te pase Ya no lo volví a ver No viene su vida Va a estar arrepentida Te prometo que en tu boda Yo te voy a cantar Hello Como que nunca teme Nomás, te paga la banda Yo te voy enamorada Y mi padre no lo entiende Es uno más cerca Sé que siempre se puede hacer eso Yo no sé Porque yo me lo madreo El día que me lo encuentre Ándale, Yolanda No quiero que te pague conmigo Me lo encuentre como mamá Lo metí los trases al tiso A chicar Entonces ¡Cocopata y rum! Ya me voy Ya llegó por mí ¿Eh? ¿Quién llegó por ti? No me digas en las que Me están de las que Por favor Por favor Ay, al obvio Ay, ay, ay Vale Ese es mal Chau.